hola gamers bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la etapa 4 del evento especial del inferno que quedan 13 días y 19 horas para que termine y todavía vamos por la etapa 4 así que me queda muchísimo le tengo que ir dando mucha mucha caña y vamos a probar este inferno que yo sepa nos lo dejan al máximo y giros 367 y botellas de nitro 6 básicamente esto es lo que tenéis que ir dándole cañita giros botellas de nitro 6 y giros 367 y no hay que hacer tiempo ni nada o sea básicamente yo aquí lo recomendaría de manera muy sencilla directamente que pongáis en toast drive y podéis hacer la etapa 4 así fácil y si para todos os da igual las habilidades que tengas etapa 4 nevada derrape en el desierto pero bueno yo alguna sí que probaré a darle un poco de caña a ver qué tal funciona este cochecita o qué bueno ya lo tenemos en el multiplayer oye no sé cuándo subir este vídeo lo dejaré subir igual ya no es siquiera está en el multiplayer pero bueno yo por si acaso lo grabó vale vamos por aquí pues voy a ir a pillar la botella ah pero tenías que hacer giros bueno ahora ahora hacemos giros aquí aquí se puede hacer bien los giros había que hacer 7 no ahí ya vamos 4 como va el inferno no 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 por ahí por ahí por ahí por ahí mejor vamos a darle un poco de vamos a hacer algo más de giros bot what hey que quería pillar eso bueno venga vamos a pillar la botella yo creo que los giros 360 vamos más que de sobra me faltan botellas el problema es que aquí botellas se consiguen unas cuantas perfecto 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 muy bien aquí ojo 4 3 oye se llega se llega en todos los graves pero por muy poquito por muy poquito conectando al servidor no sé qué le pasa se queda ahí frito finish vamos a darle siguiente bueno terminamos la carrera botellas de nitro y giros 360 oye se consiguen 30 y no está tan mal estamos hablando de 150 tokens que vamos a poder conseguir los cuales nos van a venir muy 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 bien lo que pasa es que no conseguimos planitos de el coche entonces dentro de cabe se puede conseguir es verdad que un poco justo lo voy a probar a hacer normal porque el tema de que haya que llegar en cierto tiempo sí que hace que que vaya un poco más apurado por el tema del tos drive habitualmente siempre con todos drive se hace peor tiempo entonces le tenemos que dar un poco de cañita la parte positiva pues que consigo botellas ahora vamos a intentar conseguir las botellas de manera normal oye el infierno va como tira eh es verdad que es al máximo hey no he pillado esa botella no no la has pillado bueno ahí lo hemos pillado nada derrapamos aquí a tope odio esta parte venga volamos el tema de las botellas venga vamos a pillar botellita la he pillado eh la he pillado por un pelo pero la hemos pillado a ver la parte que está bien de botellas es esta aquí lo lo he dejado en automático porque es verdad que en automático lo bueno es que pilla todas 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 las botellas entonces 8 7 1 uff muy apurado eh no es tan fácil eh el tema de conseguir tiempo parece que ahí está bugueado pero bueno lo hemos conseguido lo hemos conseguido luego solamente hay que terminar la carrera pero aún así no sé yo eh en tos drive en automático está esta pista no sé si lo hace el coche o sea en automático me refiero sin tú estar controlando que vaya bien que vaya por el sitio adecuado etcétera tengo mis dudas eh tengo mis dudas por cierto el coche me está gustando el inferno eh me está gustando la verdad que es al máximo esto es lo de siempre o sea no tengo tokens para subir el inferno al máximo ya lo siento pues por qué porque ya gamelot no hace eventos especiales en los cuales puedas conseguir el coche a una o dos estrellas y luego ya con tokens lo subas al máximo no 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 es que tienes que gastar tokens para desbloquearlo así que es lo que nos toca por suerte lo conseguiré eso sí desbloquear el coche eso sí que vamos a hacer vamos por aquí rapidito ahí no he girado esa botellita no viene bien wow cuidado a ver ni tan mal no has pillado ninguna de esas voy cero botellas ahora mismo eh voy cero botellas ahora mismo en giros todavía no sé si he hecho todos los que debería de hacer estoy intentando buscar botellitas sé que aquí hay una sé que aquí hay otra ya vamos a ir de normal que lo bueno es que consigue todas las botellas voy a hacer giros así bueno esta vez hemos llegado hemos llegado mejor con cinco segundos vamos a lo loco bien 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 hemos pillado botellitas perfecto y hemos hecho giros 360 que es que tengo mis dudas porque hay que hacer bastantes giros entonces nada otros toquencitos lo que voy a hacer son las cinco carreras y luego voy a aprovechar a grabar la siguiente etapa es que poco a poco hay que empezar no me he equivocado quería quitar el tos drive me he equivocado quería quitar el tos drive voy vals wake up no me lo puedo creer bueno ya nada ya no podemos continuar a la que troleada me quedaban dos bueno pues vamos a hacer la etapa 5 ya que estamos pero por qué no que son 5 perfecto lo tenemos al 4 hay que hacer uno 17 solo tiempos no a perro muy bien así no me tengo que estar preocupando de otras cosas y vamos a dar etapa 4 y etapa 5 todo en una oye pues no es mala no es mala esa que vayas avanzando ha sido troleada ha sido troleada absoluta quería quitar el tos drive y no sé por qué le daba a quitar las gasolinas bueno los depósitos inferno qué pena madre mía bueno vamos a darle caña lo único que tenemos que hacer es tiempo así que céntrate aquí sí que lo hacemos en manual el otro ya veis que en automático se puede aún así un poco apurado de tiempo o sea el inferno me ha gustado es verdad que solo lo he podido probar tres veces pero me ha gustado se nota mucho que tiene muy buena aceleración sale muy fuerte como me gusta entonces pilla los cuatrocientos y pico relativamente bien o sea se agradece pero bueno si quieres aceleraciones fuertes vamos espérate el próximo evento especial en las parkour en teoría el rey de la aceleración entonces veremos qué tal el tipo es uno de los reyes del juego uy me he vuelto a equivocar es que a veces ahí voy en automático alguna vez he saltado y me he ido por por ahí lo he llegado a grabar pero es un vídeo que nunca llega a subir yo creo que es el típico vídeo como esto etapa no sé cuántos y como no siempre subo las etapas de hecho esto igual no lo subo esto es lo de siempre igual no subo este vídeo entonces nunca se sabe ahí estamos 1.16 que tiempo había que hacer termina la carrera hacer 1.19 menos mal que hemos bajado de 1.18 que yo creo que era la parte bien hemos hecho todo que era la parte que hay que hacer 5 veces que es la que me interesa y conseguimos más tokencitos 8 planos eh todavía un 10% que duro se me hace que llevemos 8 planos solo del inferno en la etapa 5 va a estar complicada la parte positiva no sé cuándo subir este vídeo ni si lo subiré pero en multiplayer la verdad que da gusto que nos puedan salir planos del inferno porque eso nos puede hacer que estemos mucho más cerca de desbloquearlo y que no gastemos tanto no voy a estar dándole caña de hecho este vídeo lo estoy grabando justo antes el viernes he grabado el vídeo novedades y antes de empezar en directo en la plataforma morada estoy grabando este vídeo porque no sé cuándo subiré vale igual lo puedo subir mañana todo hay que decir y las otras etapas pues bueno no subo perdéis la etapa 1 2 3 pero quizás si veis al día como voy en el evento especial que esa es la parte positiva me convence eh no me parece no me parece tan mala idea además mañana voy a comer fuera así que voy un poco más apurado en cuanto si tengo que grabar vídeo me ha convencido mucho la idea eh me ha convencido mucho mucho la idea lo he dicho que no se equivoquéis como yo pero se puede saltar y ir por ahí a la derecha eh está muy bien no sé si alguien lo ha probado pero ya os digo yo depende el coche yo creo que con este coche sí que se puede hacer eh le he visto le he visto volador o sea tiene que ser un coche rápido o sea un ese yo creo que lo hice con el 10 con su día recordáis si esta etapa o algo estuvo no sé un coche de estos que van volando entonces sales muy rápido y eres capaz de ir por ahí bueno ahí está terminamos y sin problemas así 1 0 8 no la hemos liado hombre habría que probar si si está el truco 10 de 85 bien habría que probar si está el truco de eh estrellarte un poco antes y así avanzas aunque aquí tampoco te sirve nada pero bueno oye habría que probarlo estamos aquí para probar las cosas bueno veremos qué tal etapa 5 inferno automóvil y inferno a darle caña bueno al final nos hemos hecho dos etapas y esta sí que la vamos a hacer completa porque hemos troleado un poquillo ahí estamos derrapamos pum oye bastante bien eh ahí el nitro freno nos ha venido muy bien 371 kilómetros por hora es un poco lo malo de licona que se queda ahí un poco bajo en cuanto a velocidad punta teniendo en cuenta que es un S vale pero va bastante fino este coche por lo menos esta etapa me está gustando no es un coche que yo suelo utilizar porque ya es que cuando llegas a ese si no vas por Yesco, Chiron, tal hay una gran diferencia porque al final estamos hablando de 380 kilómetros por hora frente a 490, 100 kilómetros por hora más por mucho que cueste más controlarlo por mucho que muchas cosas está claro que se vuelven un poco inalcanzables a ver o sea lo ideal es ¿estoy hasta aquí? no me he querido estrellar pero ni siquiera me ha salido bien no pasa nada perfecto venga vamos con la última y definitiva para no hacer un vídeo demasiado largo no la última no esta es la tercera todavía nos queda el último plano es este todavía nos queda la cuarta y la quinta ahí estamos por lo menos para que y si hacemos la etapa 6 ya va a ser un poco largo de Valch ya va a ser un poco largo bueno es que la etapa 6 realmente va a ser bastante corta lo tenemos en 4 estrellas lo que quiere decir que solo podemos sacar un planito vamos aquí el conjunto de todo venga vamos a darle ¿por qué no? como vamos con un poco de retraso etapa 6 el Caribe comienza atronador pues yo creo que sí que va a ser el vídeo mañana etapa 3 etapa 4 y no 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 etapa 4 etapa 5 y etapa 6 etapa 3 ya la tengo grabada de hace tiempo nos hacemos 3 en 1 la parte positiva pues luego si tengo tokens o sea si tengo tickets los puedo ir avanzando pero por lo menos estas 3 etapas ya las tengo subidas por lo menos ya vamos por las 6 esto es avanzar sí que tengo que hacer el resto sí pero el resto no lo tengo que hacer grabando ni cosas por el estilo porque muchas veces el evento no lo hago porque digo voy a grabar esta etapa y no avanzo en las etapas porque tengo que grabarla a 4 tengo que grabarla a 5 y tal y ahora lo bueno es que si lo dejo un poco así a media oye ponedme en los comentarios si os os parece más interesante esto o que vaya subiendo etapa a etapa no sé qué preferís hombre a veces la gente busca una etapa concreta pero bueno oye no pasa nada si busco 3 más o menos lo que es la etapa y cómo se consiguen los objetivos ya os lo enseño no hace falta que no hace falta que grabe un vídeo de 5 intentos ni cosas por el estilo oye pues ponedme en los comentarios igual es más interesante os agrada más que grabemos 3 etapas en un solo vídeo y podáis ver más o menos cómo voy porque a ver yo ya sé que la mayoría lo que le interesa es a nivel más historia de oye cómo va Valch con este evento desbloqueará o no desbloqueará el coche no tanto de cómo se consigue el tema de los objetivos porque es fácil o sea la gente tiende a buscar algo que es complicado pero en este caso si va a ver este vídeo no es tanto porque le esté costando y no esté consiguiendo hacer el tiempo porque como veis el tiempo se hace más que de sobra una pena que no tengo en 4 estrellas esos 3 planitos me vendrían muy bien me vendrían muy bien si no más bien oye cómo vas pues voy 12 planos de 85 lo conseguirá desbloquear no lo conseguirá desbloquear pues no sé ya lo veremos ya lo veremos habrá que ver las próximas etapas yo sí que tengo ganas de desbloquearlo y sí que tengo en mente desbloquearlo pero tampoco lo he estudiado no he hecho los cálculos de voy a conseguir tantos planos y entonces voy a necesitar y menos teniendo el multiplayer que tenemos ahora actualmente que este multiplayer hay que darle toda la caña al mundo claro si en este multiplayer me salen varios del inferno vamos es que seguro que lo desbloqueo o sea creo que lo voy a desbloquear sin que me salga ninguno así que si me salga alguno imaginaros o me salen del T-Rules o me salen del FENIR o sea tened en cuenta que si el FENIR por lo que sea lo subo a 4 estrellas pues son 3 planos más que puedo conseguir del inferno eso me vendría muy bien hombre me gustaría porque así voy subiendo el FENIR voy subiendo el T-Rules lo mismo oye si el T-Rules lo subimos un poco más pues fenomenal cuidado Valtz cuidado con el FENIR la verdad que me gusta me da pena y esto ya lo os comenté alguna vez el FENIR antiguamente se conseguía en el multiplayer pero cuando yo empecé a conseguir planos del FENIR puesto que le daba más caña al multiplayer y quedaba un poco más arriba eso podéis ver en los vídeos vais ahí a mis primeros vídeos cuando le daba multiplayer y además subía a subir esos vídeos que ya vídeos de multiplayer no suelo subir sí que lo hacemos en directo o sea lo podéis ver en directo eso sí ala que ataque ¿no? ala menú AF a ver espero que consigamos tiempo ¿no? sí seguro esperemos que sí no sé tengo mis dudas ¿eh? como en qué auto están por delante sí sí no no hemos conseguido nada o sea aquí en cuanto fallas un poco ala que troleada oye Gameloft eso no se hace ¿eh? Gameloft eso no se hace muy mal Gameloft malo etapa 6 el caribe comienza tronador oye la verdad me ha troleado bien antes he troleado yo solo pero esta vez ha sido Gameloft quien me ha troleado bueno no pasa nada 29 abril lo he dicho probablemente este sea el vídeo del 30 abril creo que puede ser un buen vídeo con tres etapas y lo he dicho ponedme en los comentarios si preferís eso no preferís lo otro porque lo tendré en cuenta a ver básicamente también os lo digo sé que los vídeos de eventos especiales cosas por el estilo las etapas no suelen tener una atracción muy fuerte ¿vale? sí que lo ve gente pero comparado con con otros pues evidentemente tienen menos atracción los que mejor atracción suelen tener son los vídeos de novedades eso sí eso os gusta verlo así que yo encantado pero tanto lo de las etapas que puede ser lógicamente porque se hace un poco repetitivo ver una misma etapa varias veces por eso puedo intentar hacer la de ir pillando varias a la vez y luego yo ya fuera de cámara en directo cosas por el estilo pues voy terminando el resto de las etapas así que debería aprovechar los directos para ir avanzando en ese sentido y cuidado que ya has visto que a Gamerov le gusta trolear mirar eh has visto y haciendo 360 y haciendo 360 me quedé madre mía como ha evolucionado el tema de de conseguir trolearte a Max venga vamos una más y yo creo que ya lo podemos dejar eso sí los vídeos van a ser más largos si hago si hago varias etapas si hago 3 pero realmente estamos hablando de 10 tickets etapa 6 el Caribe comienza a turnar ya con esto terminamos gente terminamos que me voy al directo que más de uno estaréis esperando el directo en plan oye Vach cuando va a empezar el directo queremos darle caña queremos darle MP ahí a tope esto sí lo estáis viendo al día siguiente que por cierto hago directo mira los viernes suelo hacer directos en la otra plataforma ¿qué me refiero a otra plataforma? pues no suelo decir el nombre porque Google es muy listo y cuando detecta esos nombres pues habitualmente promociona menos el vídeo así que no lo voy a decir es de color morado y lógicamente es la plataforma predilecta para hacer directos ya sabéis que aquí suelen ser más los miércoles y los sábados pero los viernes sí que le suelo dar cañita a Asphalt en la otra y otros días pues suelo jugar a otros juegos últimamente la tengo un poquito abandonada ¿vale? tengo ahí pendiente el Pokémon de jugar 320 a ver que este coche tiene que ir bastante más rápido ¡pum! ahí estamos 400 km por hora así es como tiene que ir este coche a 400 km por hora y vamos a ver el final a ver en principio sobra bastante tiempo salvo que me derriben a ver es la parte negativa a ver ¿dónde estás? que sé que me quieres derribar sé que andas por ahí la IA está al acecho 1.07 nada sin problema al principio hacer el tiempo salvo que te derriben es sencillo no tengo ahí los toquencitos que iremos consiguiendo y ya terminamos ya está ya es suficiente 20 minutos de vídeo te voy a hacer medio directos aquí madre mía a ver si subimos a 4 estaría bien me sale en el MP2 y luego ya tenemos la 7 que lo que me pasa con el 7 es exactamente lo mismo creo que solo tengo en 3 estrellas en este caso no voy a conseguir ni el plano que sería en 4 pero bueno no pasa absolutamente nada por suerte este lo tenemos al máximo pues nada gente espero que os haya gustado este vídeo oye ya hemos conseguido avanzar ya vamos por lo menos hasta la etapa 6 ¿qué es lo que puedo hacer? pues eso en directo o fuera de cámara puedo ir terminando la etapa 3 4, 5 y 6 eso me viene bastante bien pues nada espero que os haya gustado este vídeo dale un fuerte like suscríbete si no está si no está si no te gusta este verde pone Valsgamer aprovecha de la campanita al que esté suscrito y aquí tienes más vídeos de este evento especial inferno nos vemos en un próximo vídeo saludos